Vámonos a bailar, vámonos a bailar, señores, me dijeron ese tema para los solos del Bronx para la gente de la Aliancia Méndez, por ahí fíjense que andan haciendo como medios barberos con nosotros por ahí nos llegó el chisme que bueno, querían nada más y a menos no tocamos si no toca, así que vámonos para ellos, la Aliancia Méndez Se llama, se llama, se llama, se llama, vámonos a bailar, para toda la banda, quién, 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 cholos, 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 cholos Vámonos a bailar, 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 vámonos a bail Del Bronx, muchos tienen fama grandeza, alberga, somos los padres de la tolonesa, son los Bronx, 167 de corazón, 152, para Vara, Chimuelo, Chicano, Duende, Cuadre, para Pachuco, Caltú, para todos, para Versace, para Spooky, para Spooky, todos solos, Del Bronx, para Cholo Antaño, para Pachuco, Chimuelo, 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 Chimuel Coloca el Bronx, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 2, para Chumbo, para Swainy, para Zebe, para Garton, para Tuchis, Hidro Boy, Duende Juante, para Nene, para Poxy, para Milly, para Zebe, toda la banda de solos, tres soñitos, Spooky, para Chava, la operanza a la máxima, Cholote de Box, vámonos, para Rubia, para Toro, para Perro, Torombolo, para Flak en Alaska, para Mísico, para Tuchis, Cholote de Antaño ese, de Parque de Chonito, Cholote de Antaño, 1, 2, 6, 7 de corazón, son, 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 vámonos, dice, ya viene el sonido zombie por ahí, vámonos, algún día, por mi barrio moriré, Cholote de Box, nunca, nunca, no dejaré, la familia, por siempre, para siempre, representaré, rifaré, raza loca, a Salmantio de Se, los mandaré, Pachuco, el Tofu, el Chihuahua, Chicano, Little Boy, el Duende, para Juande, el Shaggy, el Lobo, Scrappy, Osito, el Oso, Concha la Bandocha, 1, 2, 6, 7 con esa, para Miklo, a Salisado, para Chava, a Salisado, Paraguay, a Salisado, concha la Bandocha ese, que mata con tola ese, para Zuki, a Salas Federal, siempre solos, 1, 2, 6, 7, mi barrio es a morir, vámonos, se llama la club de Sinala, José Aguirre, siga bailando, son padres solos, que estamos llegando, el parrio de Chihuahua, el Shaggy, para Tofu, para Alvara, para Zelo, el Tofu, para Alvara, para Zilango, Pikachu, para Zuki, para Mili, para Pachuco, para Swainy, para Zerbe, para Zerbe, para Tansu, Toda la Banda, solos, Miklo, a Salas Federal, y Chava, es a la máxima, Cholotes, y eso, bueno más y caballeros, aquí están los seres.